A raíz de la denuncia realizada por Comunidad Ciudadana en torno a las irregularidades en la contratación de equipos por parte de la Defensoría del Pueblo, la diputada Luciana Campero reveló que en respuesta recibió una carta de la Defensoría pidiendo que se retracte. Esta carta la firma el director de Asuntos Jurídicos cuando estamos hablando de que se está dirigiendo una diputada y la debería firmar quien representa la institución, pero como la señora Nadia Cruz no sabemos si sigue siendo defensora de facto o ya no es defensora porque ha cumplido el periodo de mandato, manda a su director jurídico a amedrentarnos con esta carta. 221.840 bolivianos en equipos de producción. Estos equipos de producción la señora Nadia Cruz los ha adquirido el año 2019. ¿Por qué en vez de mandarnos una carta de amedrentamiento, ella no nos responde en qué se han usado estos equipos? Estos equipos han sido adquiridos en época pre-electoral y la gente que ha sido contratada como consultor ha sido también contratada antes de época pre-electoral. ¿Se ha usado estos equipos de producción para hacer campaña para el movimiento del socialismo? ¿O para qué ha utilizado estos equipos?